Oscar Reducción ¡Suscríbete al canal! Oscar Reducción Oscar Reducción Oscar Reducción ¡Báilese, báilese, báilese! ¡Báilese, báilese! ¡Báilese, báilese, báilese! ¡Eso es bueno, primo! ¡A los barrateros de la fila, saludos, hermanitos! ¡Vamos, ahí, námosle! ¡Saludos a los fertales, a Martínez, Crencia, Galeves! ¡Saludos! ¡Y les vemos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y recito que se está acompañando hoy, pescando América en sus 15 años! ¡Báilese, báilese, báilese, báilese! ¡Saludos! ¡Báilese, báilese, báilese, báilese! ¡Saludos! ¡Báilese, báilese, 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 báilese! ¡Saludos! ¡Alguien, barrio, pobre, compañeros, el Rosario, saluditos, el Parito con la raza de Gonzalos! ¡El Sancillo, compañeros, saluditos! ¡Báilese, báilese, báilese! ¡Báilese, báilese! ¡Báilese, báilese! ¡La Rosa de Jesús María, compañeros, saluditos! ¡Báilese, báilese! Un saludo a la raza de Horta, Parratero, Sebastiado, Carlos Horta, Juan Horta Un saludo también para Juan Lute Horta, Gustavo Horta, Daniel Rodríguez, Miguel Martínez Y Eduardo Rocha, saludos Un saludo para los Quien Raiz de La Uquilla, saludos Un saludo para Rodrigo Rastel, saludos Y los vamos, bien Y ahora lo huele el hombre Un saludo a los Quien Raiz de La Uquilla, saludos Un saludo a los Quien Raiz de La Uquilla, saludos Un saludo a los Quien Raiz de La Uquilla, saludos Un saludo a los Quien Raiz de La Uquilla, saludos La raza de la laguna, compadito Vamos así Un saludo para Juan, la aleatoria de Rodrigo, salud Bien La racista de Machado, compadre saludos La marcha de bailar, bailando Y luego la voz, y luego la sobre De los vas, y les seguimos con más música, más baile Y el grito de las mujeres, hombre Y el grito de las mujeres, hombre Y este es la laguna, Vicente, que chelado, hombre Gustazo Y ya saben, quién más Bravo, bravo ¡Azul! ¡Azul! ¡Los! ¡Los! ¡Bien! ¡Eso baila, eso baila, ese hija! ¡Bailamos, bailamos! ¡Qué sabor! ¡Bien, bien, bien! ¡Múmero! ¡Para los ganos de Rodrigo! Ahorita lo contestamos con un saludo Saludos a los renéneos y carrerneros de Bogorona ¡Múmero, respeto de Progreso! ¡Múmero, los famílios rams! ¡Múmero, los famílios rams! ¡Múmero, los famílios rams! ¡Múmero, los famílios rams! ¡Los! ¡Báil, los bailan, el primer frío! ¡Múmero, los famílios rams! De la Laguna de San Vicente, compañeros, saludos Vámonos, adelanto Bien, suéjase Bien Nuestra señorita Quinceañera Américo, muchas felicidades Es un humano, Polinas Y los Saludos Bueno, gente, Rodrigo, saludos Unos Váiles, ya bailes, ya bailes Un saludo a los clientes de Machado Un saludo a los Gracias, Rubio Un saludo a los Hidalgos Se baila, se baila Es el bravo Sí, señor Salta como lo hacemos Los corridos Se paran con mucho gusto Un saludo a los Perranza, saludos Un saludo a los Camagos de San Lorenzo Ahora saludamos Bien Báilese, báilese, báilese Un saludo Un saludo Un saludo a los Salud Salud Un saludo a los Tuvicu y Ranz Un saludo a los Juntos Chichir Ramírez Bien Báilese Es el lugar de Cuatro Para los Perranteros Y borrón Salud Y se van, se van, se van, se van Tuvicu y Ranz Y se van, se van, se van Tuvicu y Ranz Y se van, se van, se van, se van No desmadito Déjame llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche de ayer Un saludo a los Todos se van, se van, se van, se van Y ya no vemos eso Y no saben, acá tenemos Segurado, hombre Todos los amados Se van, se van, se van, se van Desde el cielo Con los manos Con los manos Con los manos Déjame Llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche de ayer Amamos Amarte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo es más callado Y solitario Para los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos La tierra llena de gente Tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos De viaje a las estrellas Y a Marte Al olvidar nuestros problemas Tanto en sanidad Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos una tierra Toma mi mano Y vamos de aquí Saludos a los carranzas Saludos a los carranes Saludos a los carranes Saludos a los carranes Y comencemos a huir Vámonos a amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario A los dos donde no hay nadie más que tú y yo Dejémonos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte A olvidar nuestros problemas tan constantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Mante tu suéter gris Y comencemos a oír De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Mira mía de mis ojitos que me vine Y no sé qué Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de unos dinamases y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber que iba a sufrir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no lo suelo olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me dejaron y en mi mente llevo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Saludos a los que nos acompañaron 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 ¡Suscríbete! 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 Que la ve con su garita tan linda Que la ve destrozando corazones Que la ve con todo perdiendo placer Si alborota le tiene que rezar Bien popó, bien popó Bien popó sabatitos Bien popó, bien popó Bien popó estiritos Bien popó 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 bien, se vuelve, 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 se vuelve bien saludos a los señabineros, saludos a los ronconos bien, bien, bienvenido a bailar, mi gente aquí en la luna, es el Vicente, que vos soy, felicitando de América Rocha, familia Rocha, le mando saludos y mientras tanto, de Barceló, vamos avanzando, nos decimos, sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 Era tipo de agua cuando ella se fue Y luego de nuevo los ciasos verdes Vengo en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Y o que de palabras bonitas no sé Hablaba del cielo vestido de gris Era muy que al alba trinaba feliz De arroyos que lleva al río su canción Todo hombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise y amor Mi flor de naranjo ramito voy a hacer La vida así de ella la tengo de más Era tipo de agua cuando ella se fue Y luego de nuevo los ciasos verdes Vengo en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Y o que de palabras bonitas no sé Me hablaba del cielo vestido de gris Y el ave que al alba trinaba feliz Y el arroyos que lleva al río su canción Cuando la quería que así la llamé Aunque sin su aroma y muerto de color Y flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo más Ándale, compadre, vámonos, vámonos en esta noche José Valdez José Valdez José Valdez Vas a patear de la iglesia ¡Uh! 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 La baca era colorada, el besedito era amor La baca era colorada, el besedito era amor Me puse a considerar que su padre era un turu Me puse a considerar que su padre era un turu Me puse a considerar que su padre era un turu A un turu que allá va La usamos Ya lo lancé Tomado Ya lo tumbé Échalo en pleta Ya se la que Echa cabreza Eso no se hay, si lo sabes te lo enseñaré Ea 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 Toma Toma Torito, toma Torito de la barra Si quieres comerse alito Torito de las trenes A un turu que allá viene A un turu que allá va Mi pensamiento me viene Mi techo con gusto si hay Lo metí en un cangalito Por fuera de la muralla Buen Báile 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 Baile Báile Se llama la oruga, dice Los huevos, los huevos Saludos 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 a todos 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 Gracias por ver el video.